Música Judiciales a la vista, clave en todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Señan algo, no se asusten, queridos zapalones ¡Venga su escuro cerca! ¡Adiós! Música Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen finta de mañosos, bájense pa' revisarlos Les sellaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Música 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 Música